Muy buenas tardes. Muy, 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 muy. Ella es Samantha Ramzel. Y ella es famosa no por tener su talento, su talento suyo de ella en TikTok, sino porque asegura tener la boca más grande del mundo, Marta. ¿Es mal? ¡Qué cosa tan horrible! No, ¿sabes qué? No. ¿Le faltan manos, Marta? Sí. Ella asegura que su boca mide casi cuatro. Ay, no, no, sí, sí, sí. Ah, no, su madre. No, parece que hasta se cortó aquí con el guasón. Sí, está como glureado. Dice que mide 10 puntos... ¡Ah, su madre! A mí también se me ven los cachetes por dentro, digo, yo nomás digo. Este, mide 10.16 centímetros de largo, por lo que busca ser coronada con el récord Guinness de la boca más grande, aunque... Marta, no lo hagas, Marta, no lo hagas. ¡No, no, no! ¡Qué asco! Para que me anoten ahí en el récord. ¿Ganas algo? ¿Veas de traer una cinta, Lalo, para medirle la boca a la señora? Pero este récord de la boca más grande lo tiene Isaac Johnson, de 16 años. Su boca abierta mide 9.1 centímetros. Lo que es muy grande, pues el promedio de la boca abierta de una persona... ¡Qué asco! No es ni la mitad. ¡Guau! Es tan grande que le cae una manzana entera. Lo reto a que le quepa la torta combinada del covadonga, por eso sí está muy cañón. Una cubana. Una cubana. Oye, aunque también... Este se desloca a la quijada. Este ya se metió mandarinas, naranjas, una pelota de beige, un sándwich de tres pisos. ¿Y por la boca? Nada. Ustedes saben a cuánto les mide la boca, compañeros. Dicen, ay, tu boca es mi medida. ¿No dicen eso? Ay, ay, ay. ¿Y es quién dice esa? Esa es una frase súper sabida. ¿En serio? Pues, tu boca es mi medida. Ay, 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 ay. O sea, lo que haces mal de mí, eso va. ¡Ay, Marta, todo lo sucia! Es que estaba ensuciable. No, Marta, no. Sí, súper ensuciable. ¿Cuánto me dirá tu trompa? ¿De balón? ¿De balón? Todo lo sucia. Cómplate un cerebro. Obvio. Oye, pero sí, a ver, ¿quién tiene el osito más grande? Ay, no, no. Es que te voy a decir una cosa. Somos diferentes. Somos diferentes. Es como desaguante. Así, ah. A ver, ponnos en split screen, Efren. A ver, vamos a ver si se consigue. O no, o no. Tal vez no sea necesario. Sí, güey. Si vamos a hablar de la boca y tienen estas dos señoras. Sí. Dense, ahí está. Mariana no es muy distinta. Mariana no es muy distinta. Mariana no es muy distinta. Pero tiene razón. Vero, sabemos así. Y a mí los dientes me alcanzan toda la boca. A ver, a ver, a ver. Abre primero. No, sí, tú estás más hocicona para abajo y estás más así. Ahí está el meme. Y luego la sonrisa, la mía es de Guasón. Sonríe Marta Guzmán. Sí. La mía es de Guzón. De Guzón. De Guzón. De Guzón. De Guzón. La mía de Guzón. Y la de la señora es de maíz de cacahuacintle. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así es más grande tu boca que la mía. Mariana sonriendo. Como siempre, tenemos un gato que... Me está apacando tu sonrisa. Ya deja de sonreír. Pero vean qué cosa es. ¿Cómo puede ser que haya una boca tan grande y una boca tan chica? Pero no tengo boca chica. Boca chica. Boca chica. O sea, bueno, no especialmente. Y luego lo que pasa es que la señora es como de boca más grande cerrada. Mira, Marta, ponte ahí normal. Y yo tengo más, este, bistec. Sí, la tienes como más gordita. Y la de Mariana es puro asco. Mira, que está vomitando. Ya está. Muy bien. Ahí está algo para ti. ¿Quieres seguir enseñando sus labios? ¿Quieres? No. Tú enseña los que tú quieras. Los que tengas más... La boca es el primer componente del sistema digestivo. Eso no lo sabías, ¿verdad? ¡Ah! Gracias. Ahora sí te sorprendí. Empápanos de conocimiento, Mariana. En ella se introduce el cuerpo de los alimentos. Se mastican con ayuda de los... ¡Dientes! ¡Eso! Mis muchachas sí saben. ¿Quién tiene panchito? Panchito se ayuda con un popote. Está formada por los labios, las mejillas, el piso, la lengua y el paladar y la úvula o campanilla. Correcto. Eso yo se las enseña ahorita perfecto. Sí. Mácalas sí. ¿Para qué ustedes usan la boca? Para besar. Tú y yo no. Pues tú. Nosotras no. Un lavado de garganta de vez en cuando. De cazuela. Sí. Este... Para dar este también... Nosotras no, ¿verdad? Ajá. Placer. ¿Has cuenta? No sé, una paleta. ¿Le das placer a la paleta? Una paletita. Claro, te lo agradeces. ¿No? Sí, sí. Sacar la lengua. ¡Qué bruto! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para la CEP. Para entrar a la CEP. Ah, para la CEP o para la CET. La CET también... Sí, también está por la boca. Los animales para limpiar su pelo. Su pelaje. Para hacerse canilingus los perros. Sí, los perros alcanzan por todos lados. Sí, muy sabroso. Y luego te chupan a ti. ¿Para qué más servirá la boca? Sí, casi. Sí, también luego sí. Tu morocha que le apeste el hocico. Sí, guácala. Para microfonear así. Para cantar. Para cantar ya habías dicho, ¿no? Ya habíamos dicho. Cantar no habíamos dicho. Es importantísimo eso. Nadie se había imaginado. Oye, y para encantar también. ¿Sí? ¿Cómo encantas a las serpientes, Marta? No, tú la boca. Cuando tocas la flauta. Sí, se vuelve loca. Esa es Marta que no se puede mover, pero así. Sí, no me puedo mover mucho, pero si no... Poca energía. Imagínense. Pero... No, no, no. Cálmate. Imagínenlo nada más. Qué barbaridad. Hoy yo no sé ustedes si ya se cansaron de tanta información. No, no, no. Yo no me he cansado. Tengo más. Tengo mucho más. Según un estudio de la Universidad de California, una de las claves para tener la boca perfecta sería que el labio inferior sea el doble de grande que el superior. Lo tengo. Yo lo tengo también. Lo tengo. Y ocupar el 10% del tercio inferior de la cara. Ahí sí ya nos pasamos. Y sí existen bocas como la de la modelo Alessandra Ambrosio a la actriz Miranda Kerr. Encajan perfecto en esa descripción. Veamos esas bocas. Ah, y les faltan manos, de verdad. O sea, dos por uno, digamos. Tienen bocas muy preciosas. Y según este estudio, los labios excesivamente grandes y carnosos, como los de Verónica, quedan fuera de la boca perfecta. No puede ser. Les gustan las bocas grandes, labios carnosos. Ay, mira, yo creo que más bien depende de lo que sepan hacer. No, güey, porque si tienes una boca ahí de memela, pues no estás, tiene que estar bonito el diseñito. Yo tengo un amigo que tiene boca de borracho, pero ya sabes, como los dibujas así, así que como de... Olán. Olán. Exacto, boca de olán. Y le decíamos ahí boca de olán, pero no era feo si tenía boca de olán. Yo una vez me besé con uno que era mi noviecito que tenía una boca tan bonita y dije, ah, no, pero estaba bonito su trompita. Sí. Sí se agradece. O sea, porque cuando tienen como boca de hilo... Estamos hablando de bocas. Ah, perdón. Sí. Pero cuando tienen labios de hilo, así que es así. Sí, de orangutan. De menos. De orangutan, que es nada más así, todo plano. O como de Herman Monster. Ándale. Así sin labios. No está tan sabroso como si un bulloncito. Pero, ¿te has besado con alguien muy, pero muy bembón? No. Es que sí le dicen en Puerto Rico a la bemba. A la bemba. La bemba colorá. ¿No? ¿Tú sí? Sí. Y no me gustó tanto. Oye, yo me estoy acordando así. ¿Sí o no? Compañeros, ¿ustedes se han besado con bembonas? ¿O bembones? Sí. ¿Y? Son unas asquerosas. No, ya no le dicen a eso. Panchito, cuando te quitas los dientes, ¿te has besado con alguien? Sí. Bueno, no importa. Ok. Está bembón. Está bembón. Bueno, el poner medidas para tener una boca ideal puede crear falsas expectativas. Es que no hay una boca ideal también, piensa en eso, ¿no? Y entonces luego ahí anda uno con deseos reprimidos para muchas personas que no los cumplen porque no tienen los requisitos. Y entonces uno dice, ay, ¿sabes qué? Yo quiero más trompa. Y entonces van y se inyectan en el hocico. Sí. Un día estaba en una fila de un café y unas escuinclitas, así, y me volteaban a ver, ¿no? Y yo decía, avancen. Ya, yo decía, avanza. Y volteaba una escuincla y me dice, tú cállate, boca operada. ¿Qué? ¡Oh! 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 Y le dije, no es operada, así, no así. ¿Le has dicho, sí, quieres ver mi otra boca? Y me decía, no, pero quedan así. Parecen padres. Como a través de la máscara del santo, así. Sí, sí. Y parecen padres. No se ve, o sea, no se ve como, la verdad, padre. Aparte, han de estar como duros los labios, imagínate. ¡Ay, no! Se ven muy feas las bocas inyectadas, ¿no? A mí no me gustan. No, 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 no. Y sí cambia mucho la expresión. Bueno, vamos a ver otras, por ejemplo. Vamos a ver, fíjate. Nicole Kidman, que tenía una boquitita y vean eso. No, no, así, no, no, terrible. Pero luego se hizo algo más y... Se lo quitó. ¿Verdad? Se lo quitó y se ve mejor. Y ahí ahorita ya regresó la cara. O sea, ahí estaba horrible, pero ahorita ya como que se le acomodó el relleno. No, sí, no, se le absorbió porque les ponen colágeno y ese se absorbe, ¿no? Pero además, imagínate ser tan, pero tan, pero tan bonita como Nicole Kidman y por culpa del cuchillo, ¿qué pasa eso? Gracias, sí. O sea, porque, ¿qué prefieres? Por ejemplo, siempre la actriz así por excelencia, que ya es un poco mayor y que no se ha hecho nada, es Susan Sarandon, que se ve guapísima, claro. Y con Meryl Streep, que sí se ha hecho arreglitos. Pero poco. Diane Keaton también nunca se ha hecho nada y es una mujer muy guapa. ¿Sabes qué? Isabella Rossellini, otra que no se ha tocado la cara y hermosas mujeres. Exacto, ¿y qué? Tienes un poco más años de lo que la gente espera de una... ¿y qué? Bueno, Jane Fonda se ha hecho sus cositas, pero bien, se ve increíble. Es increíble, así sí. Así sí. Oigan, bueno, vamos con esta otra que se llama Brittany Murphy. Se inyectó la... híjole. Parece como... Sí, parece que le cayó mal un camarón. ¿No? Sí, no, es que cambia totalmente. Se ve rarísima. Bueno, y el señor, ahora señora Kylie... Ah, no es Kylie, perdón, es cierto, iba a pensar en el papá, perdóname. Kylie Jenner... Esa no está tan exagerada. Esa no está tan exagerada. Pero es otra persona. Pero esa parte es una niña. Pero ve, se operó la nariz, la boca... O sea, esta es otra. Mentón, todo. O sea, podrían ser hermanas, pues. ¿No? Eso es a lo que te expones. Sí, correcto. Luego, la exestrella del show, Teen Mom. ¡Ay! ¡Felipito quedó como... Parece de los Simpsons. Es Felipito total. Felipito de Mafalda. Sí, ya. No puede ser esta señora. ¿Qué es eso? Sí, se parece a la de Futurama. A la de Futurama. Paris Hilton, otra. Ahí les va. Pues ya no está así tampoco. Ya se le bajó. Y además... Yo soy así, perdón. Échale limoncito y salta. Pero que no te caiga mal porque luego... Exacto, me caieron mal los tíos. Se ven fatales. Luego, bueno, no, no. Esta se desgració toda ella. No, no, es que sí. Esto es muy enfermo. Donate la Versace. Híjole, sí. No, no, no. No, no, no. ¿Qué dijiste? No. En vidriería, dice. Como chupones. Les echas babita y las pegas en el vidrio y ya despegas cosas. Qué cosa. Qué barbaridad. O sea, no puedo... Así, me impacto de cómo... Aparte, ellas se verán bonitas. O sea, dirán, ay, que ve increíble. Es que depende de si es una cirugía leve o si es esta condición, dismorfia. Dismorfia. Que no paran. Que no paran. Entonces, sí dicen, no, esto está mal y otra vez y otra vez y ya no saben distinguir. No hay fin. Ajá, no hay fin. Yo, sí, o sea, una vez conocí a una señora que canta y así, que es muy famosa, y se acababa de inyectar la trompa cuando la conocí. Y era como esta cuestión de que estás platicando con ella, pero no quieres verle la boca, pero está así. Sí, qué horror. No, no, no. Y da como ansias y se les cuelga también porque el peso no es normal. Yo conozco a una que hasta le estorba. Habla así. Ya sé. No, eso no está padre. O sea, no se hagan eso. Y también, cuando no sepan cuándo parar, si se ríen y se les levanta la pierna, ya es momento de ella. No, antes, espérate. Perdón. Ya no lo hagan, hasta ahí. Ya. Ahora, si ya la regaste con alguna de estas cirugías, siempre puedes aprovechar los beneficios de la pandemia y cubrirla con tu tapabocas. Oye, qué bárbara. ¿Vienes hoy? Qué buenos tips. Qué bárbara. Después de esa información, ese tip es brutal. Yo me impresiono a veces de mi conocimiento, de mis ideas. A mí me impacta. Fue increíble. De tu creatividad. Sí, claro. Otra cosa que es, si nos ponemos a pensar en el beso, que es algo delicioso, es algo asqueroso. Es decir, dicen que es más higiénico besar a un perro, literal, que a... ¿A quién se le ocurrió? No lo sé. Porque sí, a mí, o sea, casi que lo que más extraño de un novio son besos. Pero sí es un lugar muy antihigiénico. Por ahí, comes, vomitas. Hasta lleno de bacterias, pues. Guácala, básicamente. No sé por qué será tan delicioso. Porque es una zona erógena. Sí. Pues sí. Pero además es muy íntimo, o sea, tener a la otra persona que te está respirando, aunque puede ser asqueroso en el que así fuera el chupón, pon tú. Pero si no es asqueroso, es espectacular. Y yo les voy a decir algo que me va a salir del tema, pero de verdad es algo que a mí me molesta muchísimo. Y trato de respetar eso porque no es mi problema, pero, señoras y señores, que les gusta besar a sus hijos en la boca. Está mal. ¿Saben por qué? Porque justamente es una zona erógena. Solo están erotizando desde muy chiquitos y ellos no entienden esas sensaciones todavía. Entonces, pues, besen el cachetito. Sí, de acuerdo. Este, el bracito, la frente, no sé, pero la boca de verdad es una zona erógena. Búsquenlo, van a ver que sí les estoy diciendo la verdad. Y les puedes pasar bichos también. Bueno, pues sí, pues eso es lo de menos. Sí, porque igual comen cosas del piso y demás. Sí, sí, sí. Pero sí es una zona erógena. Además, hay mucha ferormona aquí. Sí. Entonces eso... No los estimulen cuando... ¿Para qué? Y aparte son sus hijos, ¿no? Justo. ¿Vieron una serie que se llama Fleabag? Sí. Obviamente, ¿no? Sí. Pasa... El primer capítulo, que está viendo a un chavo así, como que los ojos, como que están en el transporte público, entonces no se alcanzan a ver bien, y se hacen ojitos, se cierran el ojo, y dice, ay, ya se armó. Y de pronto, se quita la persona de frente y tiene unos dientes así. Eso es una cosa que debe estar pasando mucho en esta pandemia. Así de, hola, hola, ¡toma la machine! ¡Ay, nos vemos! Claro que debe de estar pasando. Toma la machine. Pero sí es cierto, o sea, porque... Saludos a nuestro jefe. No estamos hablando de ti, machine. Claro que sí. Saludos, machine. No, porque... Porque es cierto, llevas horas platicando en una nueva chamba así, mucho ojito, mucho ojito, y de repente esta parte horrible. O ya saben que cuando no tienes nada de barbilla que no sirves para doblar las toallas. O cuando tienes... Si no tienes espacio, sigue feo. ¿Cómo doblas toallas? Sí, como cuando tienes... O sea, ahí les va otra vez. A ver, Nicolás, Nicolás. Qué asco. Si no puedes hablarme. No sé qué me pasa aquí cuando hago papadita. ¿Qué tal que tiene un quijadón así, ya sabes, como carita de nuez de la India? O de minkitorio. Sí, o como de luna, ¿no? De media luna. Qué horror. Sí. Bueno, y pues como... De minkitorio. ¿No habías oído eso? De keki. Pues sí, claro, de minkitorio. De keki. Ya nada más le pones ahí un... Ay, ya me hicieron llorar. Voy por mi Kleenex. Oye. No seamos molestos. Y como todas las partes del cuerpo, Mariana, la boca también se puede formar. No, no empieces. Pues sí. Ay, sí. Hay algunos problemas muy comunes. Por ejemplo, el herpes. No teme a herpes, Pachito. Híjole, no. Es el llamado fuego. Los fuegos labiales. Híjole, ves, dolorosísimo. Ajá, y eso sí se contagia. Y se pasa, pero súper rápido. Sí, 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 es un virus. Se contagia porque es un virus. Y ya no se quita, y se queda en el sistema nervioso. Lo que es importante, y eso te lo digo porque fui con la doctora Joyo, que es mi dermatóloga. Joyo. Sí, ya sé. Dice que era tu ginecóloga. Joyo. Es mi proctóloga, idiota. Joyo. De veras, ¿cómo se me ocurrió...? ¿Cómo se me ocurrió...? ¿Para qué dices su nombre? Claro. Lo más dices fui con mi doctora Joyo. Pues claro, quería hacer un... porque a lo mejor hay alguna paciente o algún paciente que es una extraordinaria doctora Joyo. Y tienes las credenciales. Entonces, lo que es muy importante es ponerse la pomadita esa de los fuegos y hielo. Hielo, hielo, hielo. No se pongan... Yo hice la estupidez de ponerme... Ay, vamos a echarle tequila. Vamos a echarle bicarbonato. Vamos a echarle... Tequila. Claro. Y entonces, bueno, se me extendió... O sea, era Freddy Krueger. No, no, horrible. Joyo. 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 Y una de las afecciones más comunes es la halitosis o mal aliento. Y lo dice toda emocionada. Por lo general, se debe a acumulación de bacterias en la boca o dientes, pero otras veces se puede ver a problemas en el estómago. Podemos empezar con una buena limpieza dental y si no se corrige, acudir al doctor para que nos diagnostique. ¿Tú qué sabes de eso? No por ti. No, sí. No, sí. Lo he padecido de que... Dices, híjole, ¿cómo le digo a esta persona? Así dragón, así algo leve, ¿no? Así... No, oye, no. Boca de basurero. Oye, no. Una vez, si se me ocurrió decirle a una persona... Sí, sí. No. Y me dice, no, es por el puente. Le digo, pues alguien se cagó abajo del puente. No, no es cierto, no. Oye, aquí hubo una señora artista muy famosa que vino y entonces alguien en maquillaje la estaba maquillando. ¿Eso es cierto? Sí, esto es cierto. Ahorita me dices, nos debes una de ayer, ¿eh? Ajá. Y la señora voltea y le dice, oye, ¿no traerás una muelita destapada o algo, hijito? Chécate. Bueno, pero fue muy correcta. Pero está bonito. Mira, la mejor es una, cuando estaba en Televisa, era una... a ver si Rocha nos estaba viendo, era lo máximo Rocha. No, Rocha, no, Ricardo Rocha, no, no. Rocha era la supervisora, si le decían Rocha, porque era su apellido, la supervisora de maquillaje. Y como íbamos llegando, maquillistas, peinadores, peinadoras y talento, nos echaba una pastillita de menta. Por si tú traías el aliento o el que te iba a maquillar o el que te iba a peinar a todos. Ándele, tomen todos, ok, ok. Así como comunión, íbamos pasando por nuestra pastillita y así todos tranquilos. Que ya saben, o sea, cuando les ofrezcan un chicle, ustedes no pregunten. Acéptenlo. A mí sí me cuesta mucho trabajo, o sea, incluso hacía mi mejor amigo que el otro día le apestaba el Océano Pacífico. Ay no, ay Dios mío. Decirle, carnal... ¿Qué pasó? Porque es que luego, claro, si no se pasa en el hilo dental, pues se les queda un pedazo de vaca y se pudre. Y entonces es asqueroso. Te lavas los dientes en la noche y en la mañana, ¿qué onda del dragonazo? Si te los lavaste en la noche, pues sí, pero las bacterias ahí salen felices porque no hay movimiento y están ahí. Y mis hijos es... ¡Mamá! O sea, ellos sí no tienen filtro. Oye, ¿y no les pasa que están viendo una película preciosa y esta escena de la mañana? Siempre la hacen. Que se levantan divinos y se dan un beso. Es irreal, es irreal. No, güey, este lo sí, obvio. Pero lo hacen... Ahora sí que tiro por viaje en las películas, siempre en las gringas. Y no es cierto. Bueno, yo también digo, ah, Carla, güey, ¿por qué? O sea, porque pierde la ficción, ¿no? Sí. O sea, dices Nel. Sí, eso no. Eso no pasa. Eso rugimos. ¿Qué tal es cuando te toca a alguien que besa pésimo? Es horrible. ¿Qué haces? Todo bien, el personaje todo bien, pero besa fatal. ¿Qué se hace en esas casas? No se puede. O sea, me ha pasado y no se puede. No hay manera, ¿no? Ya no puedes pasar al siguiente nivel. Que además, besar bien o besar mal, en realidad, tiene que ver con cómo besas tú, porque no hay un bien o mal. La química. Sí, pero sí les ha pasado un muy mal beso y un muy buen beso instantáneo, el primero. Sí, sí. O sea, sí, ya. O sea, ¿te toca el beso ahí de pescado muerto? O acá, sí, no, no, no. O ese de culito, no. O del gato de Mariana. Ahí les mandé el gato de Mariana, a ver si lo podemos poner al ratito. Oye, o el lenguetazo así. Ah, no sé. ¡Ay! ¡Ay, cálmate! ¡Se está apareando! Yo he pedido insistentemente a esta producción que haga una compilación de mis sonrisas. Me río mucho durante el programa. ¿Y por qué siempre dicen que tengo...? ¡Uy! Solo cuando hay espectáculos pongo cara de... ¡Uy! 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 Vamos a jugar con las bocas del late. El conocimiento acerca de las bocas, nada más. Ok. Entonces, a ver, chicas. Y grandes. Vamos a soltar música. Recuerden, manos atrás. Cuando pare la música, tocan el botón y esa gana la oportunidad de reconocer la boca, ¿va? Música. ¡Venga la música! ¡Ya! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fueron las tres. Slow motion. ¿Fue Vero? ¿Vero? Claro. Me dicen en cabina. Ante la duda, siempre es Vero. Y ya tiene lucecita, ¿eh? Entonces, ya es más fácil. Mira, apriétale. El mío no. Me da pinche luz. Ah, sí prende. Pero no se queda. Pero sí prende, ¿eh? ¡Vero! 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 No se ve. Ponga la foto. Esta es para Vero. Si la adivinas, así dos puntos. Luis Felipe Tobar. ¿Luis Felipe? ¿Segura? Sí. Son dos puntos. Sí, sí. A ver. ¡Ande usted! ¡Sí! Así le sabe. Ahora, vamos a la siguiente. Pongan música. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mariana. Mariana, me reporta, cabina, que fue Mariana. Pongamos esta boca. ¡Está mañado! ¡Esta boca! A ver. Sí. Sin duda. Por dos puntos. ¡Bien! ¡Bien, Mariana! Mira, sí saben de boca las chiquillas estas. Vamos a ver. Música. ¡Ay! ¡Vero! 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 ¿Por qué? ¿Por qué se adelantaron? Hubo una pausa musical. ¿No hubo pausa? ¿Sí va la canción? No, no, no. ¡Que no conozcan! ¡Vero! 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 Este... A lo mejor no está feo. ¡Ay! Oye, ¿no es Mercury? No. A ver, ahí va. Va por menos punto. Por un punto nada más. Van, señoras. Dice, este actor y cantante se suicidó en 1963. ¡Pachito! Tenía cáncer. No, Pachito sigue vivo. ¿Eh? No solo conquistó su país natal, sino también Hollywood. Le dio un buen jalón de pelo, nada más que a la doña. Yo sí sé quién es. ¿Puedo? Sí, vas. Pedro Almendari. A ver, vamos a ver. Ándale. El punto es para Marta. ¡Esa ceja! ¡Esa ceja! Después, a ver, la que sigue. No, esa es otra. Ponemos música. ¡Ay, ya! ¡Vero! ¡Vero! Cabina me reporta que fue Vero. Ponemos la siguiente imagen. ¡Ay! Jenny Rivera. ¡Varios! Mira, son buenas para las bocas, muy bien, muy bien. Oye, y no hablamos de Angelina Jolie, que es de las más trompudas de la vida. Falta todavía. Bueno, ya. Pero natural. ¿Ahora sí fui yo? ¡Mariana! ¡Fui Mariana! ¡Fui yo hace años! No, güey, claro que no. A mí me dice Cabina que fue Mariana, que le dio muy buena suerte a Justin Bieber. Claro que llegué yo primero, pero... ¡Esa es para Mariana! ¿Esa es Justin Bieber? Póngala. ¿Esa es Justin Bieber? No, yo sí sé quién es. No, es mujer. Yo sí sé quién es. Es mujer. Ni idea. ¿Te doy una pista? Yo sí sé quién es también. ¿Quieres? Pero yo te puedo dar una pista de amigas. A ver. Podría ser tu hijastra. ¿Cuál es la pista, Lali, tú, por favor? ¡Ay! Sí te dijo algo bueno, ¿eh? ¿Hija? O sea, vas, eres una malagradecida. Sí. Actriz que protagonizó una elfa en El Señor de los Anillos. Hija de otro bocón. Ah, no, no, no. Esta es la hija de Steven Tyler. Es... Ah, sí, cierto. ¡Lif Tyler! ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Es que muchas pueden ser mis nietas, güey. Es que muchas pueden ser mis nietas, güey. Es una clave. Es una clave. A ver, ponte música. Sigamos con la música. ¡Ahora sí fui yo! ¡No manches! ¡Ahora sí fui yo! ¿Quién fue? ¿Verdad que es un chibón, güey? Marta. Ponga la repetición. En la repetición que no tenemos ahorita dicen que fue Marta. Fui yo. Te lo juro que ahora sí lo sentí. Esta foto va para Marta. Está bien, nomás para que no se le salga. Ahí está bien fácil, ¿eh? Sí, sí. Ah, y ese es el que decía, el que decía Verónica. Sí. Ese sí es Freddie Mercury. Sí. A ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. ¡Eh! 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 En slow motion. Yo nomás digo. ¡Ay! No se enoje. Vero. Fue Vero. Ahora sí fue Vero. Ahora sí lo sentí que fuese tú. Este está bien papita. A ver, vamos a ver la foto. Está bien fácil. Es como Rulli. No, sí. ¿Qué es Rulli? ¿Qué es Rulli? A ver, póngala. Dice que es Rulli. Es una comida. Es Rulli, Mariana. ¿Qué es Rulli? Una comida. A ver, quiero, a ver. ¿Cuántas veces en este programa he dicho que tengo un enamoramiento perdido por Mick Jagger? ¿Cuántas veces? Pues llevamos cuantos programas ya para el 24 de febrero, el año. ¿Cuál es la característica de Mick Jagger? Su hocico. Gracias. Hoy dedicamos el programa a... A Verónica. ¿Cuántas puntadas? Está furiosa. A ver, hay puntadas. Vero seis. Mariana, tres. Marta, tres. Pero es que como alargaron mucho, sí estaba la boca de Mick Jagger y de todos ellos. Pero la verdad, mira, la traes en la playera ya para que se relaje la playera. La tenías que haber puesto al principio. La verdad es que debería haber estado Mick Jagger y Angelina Jolie. Estaban. Aquí estaban, pero se tardaron. Ahí está. Ahí está el tío de María. Bueno, y el consejo de la abuela es, mientras más estrecha la mente, más grande la boca. Gracias, Vero. El golpe de estado. Te acabó este programa. Qué bárbara. Pachito, despiértate, Pachito. Vero, Vero. Pachito, ya, abuelito. 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 Gracias.